Estas son las Hexa Virales de la Semana, con Chaer en Made en Hexa. Seguimos con más del contenido de Made en Hexa y yo por aquí estoy muy feliz de actualizarme con muchas de las cosas que se hicieron viral en redes sociales esta semana, con nuestro querido Chaer que todos los viernes nos acompaña para actualizarnos para cuando no podemos estar muy pendientes pero queremos saber todo. Pues es la ocasión, Chaer, buenos días. Buenos días, feliz de estar nuevamente aquí un viernes más con todo lo que ha ocurrido y me encanta venir un viernes luego de que fue un juego muy cargado. Sí, 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 sí. Ayer tuvimos la celebración del premio lo nuestro y wow, se vieron muchas cosas ahí, fue muy interesante. Sí, fue una alfombra roja también, más allá del evento como tal, por supuesto, la alfombra roja fue también muy variopinta, digamos, desde looks muy minimalistas, yo vi ahí como gente con mucho brillo, más de lo mismo también. Hasta bigotes rubios. Ajá. Fue bastante completo y así mismo fue la semana, así que vamos a arrancar de una. Claro que sí. Wow, señores, ya todo el que quiere estar verificado lo va a lograr porque Instagram saca las verificaciones por suscripciones. No. Sí. Ya se acabó el querer estar verificado, el mandar notas de prensa, el hacer muchas gestiones, para lograr el cheque azul, el famoso cheque azul. Ya se puede pagar, pero es un pago mensual, es una suscripción que Mark Zuckerberg, mi primo Mark, el CEO de Meta. Marquito, ¿verdad? Sí, Marquito ahí. ¿Qué fue lo que él te dijo de eso, Chael? Él me dijo que él necesitaba quitarse a la gente de encima de pedirle verificación, porque ellos eran los únicos autorizados en dar verificaciones. Ajá. Pero era un trabajo constante de analizar quién tú eras, por qué te tocaba la verificación. Era un trabajito largo. Era un trabajo largo, porque esto nunca llevaba algún monto, o sea, no se compraba originalmente. Entonces, ya él dijo, mira, oye lo que yo voy a hacer. Todo el que se me suscriba y me pague 12 dólares mediante la web o 15 dólares mediante la aplicación, pues yo le voy a dar su cheque azul. Tal cual. Yo no sé, no sé qué esperar de esto. Sí. Pero, ¿y qué mal me va a dar por esos 12, 15 dólares? Nada más tener el cheque azul de verificado ya. No, no. Aquí es donde se aprieta la cosa. Realmente, esto lo veníamos viendo desde que nuestro querido Elon Musk vendió la verificación de Twitter y todo el mundo entendía que si esto funcionaba, las demás plataformas iban a tomar este modelo de negocio. Y, pues, le funcionó al parecer y Mark dijo, mira, déjame yo aprovechar esto, pero no se lo voy a dejar tan a la ligera. Entonces, la verificación incluye una mayor visibilidad, protección contra suplantación de identidad, una atención al cliente mucho más prioritaria. El proceso de verificación se hará mediante identificación gubernamental, es decir, que tienes que tener un... La identificación oficial de tu país, en nuestro caso, la cédula. Un ID, claro, sobre tu país, exactamente. Además de la suscripción, esto va a incluir beneficios exclusivos como stickers para los stories, para los reads, 10 estrellas gratis de por mes para que puedas apoyar a los suscriptores, porque ya sabes que además de tener esta verificación, hay una nueva herramienta que es la de subscribes dentro de Instagram, donde tú creas un contenido más exclusivo y alguien tiene que pagar por verlo. Ay, Dios mío, cada vez lo están complicando más. Sí, sí, sí. Pero bueno, es su estrategia de no sacarte de la plataforma como tal. Entonces, te van a dar 10 estrellas por mes que tú puedes usar en suscribirte en contenidos exclusivos de artistas, creadores y demás personas en esta plataforma. Y no les basta ya con cobrar la publicidad, no les está siendo suficiente. ¿Por qué le complican la existencia al usuario? Pero bueno, si usted se siente en la libertad y las ganas de invertir ese dinero, pues... En realidad, importante, no es para todos los perfiles, simplemente es para los creadores. Ah, eso te va a preguntar también si cualquiera puede aplicar. No, para nada. Cuentas business o cuentas de negocios no pueden, lamentablemente, ni cuentas privadas tampoco. Pero las cuentas de negocios deberían poder, porque una marca también puede tener riesgos de seguridad, de suplantación de identidad, y esa es la finalidad primordial de usted tener ese check azul, ¿eh? No es solamente de decoración. Señores, ese check azul no es que le va a dar a ustedes un power digitalmente. Si usted no trabaja y crea su contenido, no va a pasar. Ok, o sea que solo los creadores digitales pueden optar por esa verificación. Solamente los creadores digitales pueden optar por esta suscripción para verificarse. Sin embargo, las empresas como tal deben seguir el proceso tradicional de enviar una carpeta, informar quiénes son... Ah, hombre. ...todo este proceso, porque es un poquito más formal la parte de empresa. Ok. Pero los creadores no. No, pónganse a mandar su cosa. Y entonces, en ese sentido, es que tu perfil tiene que estar configurado como creador digital. No es que tú te consideres creador y ya, entonces yo puedo aplicar. Es que Instagram tiene unas clasificaciones de perfiles. Exactamente. Entonces, ahí debe estar la tuya. Claro, como creador digital. ¿Qué más pasó esta semana, Chaere, en las virales? Bueno, así como corrió esta verificación, esta nueva opción en Instagram, corrió el mapache por todo el país. Ay, Jesucristo. Dios mío. El apache, mira, me molde el apache. Tú, místese. Guau. Y a todo esto, no quiere comer. Y resulta que se llama apache. Sí, se llama apache. Bueno, el Zoológico Nacional, quien ya lo cogió, le nombró como apache. Y ha informado que no quiere comer. Me imagino que después de tanta diversión que tuvo, de sector en sector, verse encerrado en el zoológico, dijo, ya, me cansé. O sea, qué lindo, qué amable lo ves tú desde ese punto de vista. Sí, yo lo veía muy amable. Sin embargo, fue muy interesante también lo que vimos en redes de las enfermedades que puede transmitir. Sí, la rabia. El animal como tal. La rabia, sí. La ectospirosis también. Aquí la gente se toma todo el chiste y hay cosas como que definitivamente no. La verdad, ya saliéndonos de la parte de broma, lo maltrataron mucho. O sea, se ven unos videos por ahí de cómo lo alaban, de cómo lo traían en un saco. Fue toda una locura. Así que que mordieron a una gente, eso fue lo mínimo que pudo pasar en ese traje. Ya luego informaron que sí ya estaba comiendo, que estaba mejor y que todo, pues, bajo control con apache. El mapache que se volvió viral esta semana. Así mismo es. Otro que se volvió viral fue Kanye nuevamente con Adidas. Y ahora. Y ahora, Chaer. Luego de que en redes surge todo lo de la discriminación, lo del racismo y Adidas corta relación totalmente con Kanye West, pues, se ven lamentablemente afectados con una baja de 1.3 billones, billones con B, de dólares con la ruptura de la relación. Y bueno, pues, ¿qué hicieron? Pues, le dijeron, Kanye, mira, te necesitamos de nuevo, por favor. Vuelve, por favor, vuelve, que sin ti el bolsillo se me va. Así mismo es, entonces ya Complex, que es la compañía deportiva, pues, trata de conciliarse nuevamente con Kanye West para volver a tratar de recuperar algo de la inversión que tenían con el artista, porque tenían un ROI muy alto, que era un retorno a la inversión muy favorable y que se vieron afectados luego de la ruptura con Kanye y sus opiniones racistas. Yo fuera a Kanye y no vuelvo. Mucha gente digitalmente estuvo diciendo eso, en los comentarios de las publicaciones, se decía, yo Kanye le digo que no, yo Kanye le hago bye bye y me voy con Nike o me voy con otros. Pero hay que ver. Pero vamos a ver cuál es la decisión de Kanye y, bueno, a día, suerte. Yo estoy aquí también, ¿sabes? Exacto, exacto. ¿Qué más fue viral esta semana, Chaer? Bueno, hablamos la semana pasada del concierto de Rao Alejandro, el Saturno Tour, que iniciaba aquí. Y, bueno, sucedió este fin de semana pasado. Sin embargo, a pesar de que fue una puesta en escena muy estructurada, muy llamativa, los Yabawokis como bailarines complementarios de Rao, y fue un show muy limpio, el empezar con Punto 40, que es la canción como más boom del momento, tú dices, ¿y con qué va a ser Rao? Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? De que no llenó las expectativas del público como tal. ¿En serio? Sí, y se hizo muy viral, más que nada en TikTok, donde comentaban el storytelling que había pasado, cómo no lo dejaban quizás completar los bailes de tendencia que estábamos esperando que le hiciera, donde canciones que estábamos esperando que cantaran no sucedieron. Y todo esto, ¿por qué? Porque es un tour nuevo de un sencillo que tiene poquitos meses y que todavía no hemos consumido al máximo. A diferencia de un Bad Bunny, de un Maluma, que ya venimos viendo sus shows por las plataformas digitales y ya entendemos qué vamos a ver, en ese caso fue diferente. Es decir, que no fue ventaja para el público el hecho de que él empezara a su tour aquí. Para nada. Sin embargo, para quizás otros países sí, porque ya ven, ya saben y ya se aprenden las canciones. Vi en TikTok que subía una pareja a bailar al escenario, que él mismo tomó el celular de uno de ellos y los grabó. Sí, fue muy interactivo, había mucha estructura. A él le encanta un público dominicano y lo ha hecho saber. Y bueno, recientemente la colaboración con Ángel Dior y que se produjo totalmente aquí. Pero sin embargo eso, la gente no sabía con qué habría, con qué cerraba, qué esperaba. Y bueno, las expectativas no fueron llenadas del todo. Sin embargo, él dio un muy buen show, un muy buen concierto, pero hasta ahí. ¡Anda! ¡Qué mal! Pero bueno, yo entiendo que los fanáticos fanáticos que fueron, segurito que se lo disfrutaron. Ese fin de semana también se realizó el concierto de Cultura Profética. ¡Yes! Señor Jesucristo, qué cosa tan bien. Te vi por ahí, te vi por ahí. Sí, ahí anduvimos el concierto muy bien de organización. O sea, te digo, yo lo compartí en redes sociales que no hubo queja alguna. Desde el repertorio, cómo se escuchaba el sonido, la calidad de la banda, de la voz del vocalista. Todo, todo, todo. Genial, 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 genial. Sí, y también vi la participación de Vicente junto con ellos. Sí, Vicente también fue una de las sorpresas de la noche, que llegó, subió al escenario y cantaron juntos Mi Balcón, que es una colaboración que tienen. Sí, bellísima. Fue mucho con demasiado. Incluso, el vocalista de la agrupación bromeaba al inicio con que a él le dijeron que el mismo día de su concierto también se presentaba Rao aquí en el país. Y él como que, oye, todo el mundo se va ahí para allá, hasta yo voy ahí. Y después entonces como que le calmaron con el hecho de que, mira, cada quien tiene su público. Sí, claro. Y efectivamente se llenó el evento también. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más fue viral, Chaer, esta semana? ¡Guau! ¿Qué fue viral? A mí esta risa me da por lo que me costó conseguir a mí una licencia. Sin embargo, por lindo aquí no dan licencia, así que déjense de eso. Pero sí, surgen redes sociales sobre una influencer llamada Noemí Farré, quien dijo que por linda obtuvo su licencia de conducir. ¡Tan bella! En una entrevista que he compartido con un colega de la radio. Sin embargo... ¿Por qué tú haces ese tipo de declaraciones? No entiendo. Sin embargo, me encantó la forma en cómo Intran manejó la comunicación. Sí. Donde ellos dijeron, gracias por exponer quizás un problema que surge dentro de nuestra institución, el cual ya le estamos poniendo asunto y estamos arreglando. Control de daño, check. Muy bien. Pero un caso de crisis, excelentísimo. Y bueno, hicieron aclaración de que ella tiene una licencia vencida desde hace más de un año. Sí, porque luego surgió el dato de que le habían cancelado la noticia. Revocada la licencia. De que le fue revocada la licencia. Sin embargo, Intran dio unas declaraciones de que nunca se le fue revocada, pero sí la tiene suspendida. Sí, porque por linda ya no la ha ido a renovar la licencia. Por linda no la ha ido a renovar, entonces... Pero esto sí fue muy viral. Porque yo entiendo que el público digital tiene un punto muy, muy importante, que es comentarios luego de y antes de las declaraciones oficiales. Luego de la declaración de la chica, pues todas las redes se volvieron locas comentando, exponiendo, diciendo y suponiendo cosas que iban a pasar. Sin embargo, luego llega el órgano de Intran y dice, bueno, no, pasa esto, esto y esto. No vamos a tomar acciones contra ella, ni mucho menos, porque no tiene licencia actualmente. Y gracias por exponer, porque nosotros sí estamos trabajando en esto. Muy bien, por el director de comunicación de Intran. Funcionó, funcionó, funcionó. Excelente. Tú sabes que otra de las cosas, el que segurito tú tienes ahí dentro de los virales de esta semana, fue la botada de un restaurante que le dieron a Piqué y su novia Clara Chia, supuestamente porque el dueño eran fanáticos de Shakira. Bueno, todo esto sucedió en Barcelona, justamente en un restaurante japonés, donde sí, donde Piqué y Clara Chia fueron expulsados. Se alega, se alega, no hay una confirmación oficial. No hay una confirmación ni seguridad de que sea, pero... Exacto, solo que se alega de que, pues, el propietario del lugar es fan de Shakira y no iba a permitir tener esta pareja en su espacio. Tú te imaginas. Y los expulsó. Tú te imaginas. Wow, o sea... Ahora, ella iba saliendo con una cara de molesta. Horrible, horrible. Hay videos que sí podemos ver donde ella estaba, uf, muy, muy molesta. Bueno, no se le ha visto ni siquiera cuando Shakira lanzó su canción, como ahora, pero sí. Y hablando de Shakira, bueno, eso va más adelante, pero sí. También tiró su... Tenemos material nuevo de ella, pero no vamos a ver. Tiró su jueguito ahí compartido. Claro, ¿qué más tenemos esta semana? Bueno, cerrando con las informaciones generales, y es que los Latin Grammys se van para España. ¿Qué? Ay, sí. Pues, hombre, ¿y qué hacen los Latin Grammys por allá? La gala de premios latinos se celebrará este año por primera vez fuera de Estados Unidos. A pesar de que es Latin Grammy, siempre se celebra en Estados Unidos. Pero bueno, en la región española de Andalucía, por allá se van. Y, bueno, pues fueron anunciados este miércoles sus organizadores y autoridades locales del país español. Ah, pero genial, genial, genial. Vamos a ver cómo se desarrolla eso por allá. Segurito que incluirán mucha influencia española, de repente la premiación de los artistas. Sí, yo creo que se debió haber hecho muchísimo tiempo atrás, porque tenemos mucha influencia española a nivel de música latina. Y vemos como exponentes españoles, te digo, una Rosalía, un David Bisbal, un Abraham Mateo. Enrique Iglesias, si no vamos más atrás, sí. Enrique Iglesias vienen a fusionar su música con la de nosotros los latinos y se vuelven hits, se vuelven éxitos. Me quedo en suelo europeo y una Laura Pausini también, donde vine a buscar música. ¡Wow! O sea, te digo que hace mucho que debimos ir allá y crear estos eventos de forma, unificando continentes. O sea, que me parece muy, muy bien esta versión nueva de los Latin Grammy. Karol G y Shakira se llama Te Quedó Grande y bueno, Chael nos trae más detalles en Musicalmente Hablando y las historiales. Bueno, Te Quedó Grande, las colombianas se juntaron para explotar, porque así es el video. El video, el audiovisual que tienen es bastante completo. Me encanta que cada una tiene su espacio y que cuando se junten es fuego. Entonces, Te Quedó Grande es la más reciente colaboración de Shakira y Karol G, que está disponible dentro del nuevo álbum que acaba de salir de Karol G. Mañana será bonito. Súper, súper interesante. Muy diverso. Tenemos colaboraciones con dominicanos, un poquito de Dembow, del nuevo Dembow, como le dicen aquí, en colaboración con Ángel Dior. Sí, mira, y veo que están incluidas colaboraciones con Justin Quiles, la de Ángel Dior que acabas de mencionar, en Ojos Ferrari. También colaboró con Bad Yal, Sean Paul, con Maldi, con Quevedo. La colaboración que ya escuchamos con Romeo Santos hace unos días, por si volvemos. Con Sesh, tiene colaboraciones ahí también. Con Ovi on the Drums, con Carla Morrison colaboró también. Una pieza bellísima, la escuché esta mañana y me pareció increíble. Un total de 17 canciones tiene este nuevo disco de Karol G. Un trabajito, un trabajito, pero sin embargo yo creo que las va a pegar todas porque son featurings muy buenos, muy interesantes y bien trabajados. O sea que, y estratégicamente lanzar algo con Shakira en este momento. Exacto. Donde cada una le da donde puede a sus exparejas. Yo creo que van a conectar muchísimo. Bien de estrategia, bien de estrategia. Yo le voy a escuchar el disco completo esta tarde, a ver qué tal. Y ya luego lo conversamos con los exafans y contigo, Chaer. ¡Wow! ¡Mátalas! Con una sobredosis de verdura. No, cuidado que eso te puede traer problemas. ¡Asfíxialas con besos! ¡Ay! Y justamente Alejandro Fernández ha sido criticadísimo por incluir la canción Mátala en su repertorio durante su presentación en Viña del Mar, que se está llevando a cabo durante estos días. Y bueno, pues todo esto se dio a conocer a raíz de un tuit de Anaí, por su cuenta de Twitter. ¿Qué? Sí, 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 así fue. Anaí hizo un comentario sobre Mátala. Y sobre, bueno, pues la apología al feminicidio. Y wow, todos los usuarios se volcaron en redes sociales y hasta han pedido que cambien la letra de la canción. Pero es que es una locura. Es que es una figura literaria. Es que es una metáfora. Es que, ¿cómo es que se va a hablar? ¿Y cómo se va a comunicar? ¿Y cómo se va a hacer arte? Es una metáfora. Y si completamos la canción, mátalas con una sobredosis de ternura. Mátalas con flores y cariño. Eso es como que yo te diga asfixia de besos. No es que tú vengas y me pongas una almohada. O sea, por Dios. O sea, de verdad, de verdad. Y mientras más investigaba, veía casos. O sea, veía muchísimas personas quejándose de lo sucedido. Sin embargo, otras defendiendo. Es decir, que habían posiciones contradictorias en ambos casos. Y yo digo, a esta altura de juego. Es decir, no es que me sale una nueva canción. Es una ofensa. No, y ok. Puede ser una canción vieja que no le habíamos puesto mucha atención. Pero el contexto completo de la canción. Claro, o sea. No, no. Mira, yo entiendo que últimamente la gente está buscando con qué indignarse. Sí, yo también entiendo. Y de qué quejarse en la vida. Yo también entendí eso. Que ya es mucho trabajo de buscar una indignación. Claro. Donde quizás no la hay. Entonces, vamos a calmarnos un poco. Vamos a disfrutar más. Y guau, la música que es tan enriquecedora. Y cuando tiene una trayectoria así. No creo que sea que merite estar buscando la quinta pata al galgo. Claro. Yo me imagino Alejandro Fernández y su equipo diciendo. No, tenemos que cantar este que fue un éxito. Que seguro en Viña del Mar se van a volver locos. Es Viña del Mar. Y mira cómo fue la respuesta a esta canción. O sea, una entrega en Viña del Mar. Donde están haciendo una fusión increíble. Donde vemos una Tini. Sí, Camilo. Creo que se presenta hoy. Camilo se presenta hoy justamente. Carol G se presentó hace unos días. Y Vicente Fernández. Perdón, Alejandro Fernández. También hace unos días. Cómo funcionan diferentes generaciones. Diferentes ritmos. Y están abiertos a todo público. Y yo creo que el escenario de Viña del Mar. Debe seguir manteniendo el estatus que tiene. Y la catapulta de artistas que tiene. Y nosotros seguir apoyando esta iniciativa. Como expose para nuestros artistas. O sea, que vamos a apoyar. En vez de agredirlos de esa manera. Dios mío. Y sin justificación. Porque para mí no es justificable eso. Porque hay casos y cosas que andan por ahí. Que yo te digo. Está fuerte. Sí, como unas canciones que hablan de amores. Y no sé qué. Con menor de edad. Que ya son otros 500. Pero no vamos a ahondar ahí. Vamos a seguir con Musicalmente Hablando. Y los estrenos de esta semana. ¿Quiénes más lanzaron nueva música? Uy, mucha música nueva. Y bueno, ya estamos en la ola de Rebelde, de RBD. Y pues ellos dicen. Cool, vamos a tener una serie de conciertos. Pero vamos a darle música nueva. Que me parece genial eso. Sí, sí, me encantó. Así es como ellos lanzan Shia. O S-H-E-A. Bueno, como ustedes quieran pronunciar. Pero es una música que tiene mucho su ADN. Es una canción nuevecita, nuevecita. Y yo creo que está buenísima para disfrutar. Y para ir ensayando cosas nuevas para el concierto de RBD. Así que vamos a escuchar un poquito de Shia. Es nueva. Sin embargo, yo siento que tiene demasiado marcado su ADN. O puede ser que ellos hayan hecho una adaptación. De alguna de sus piezas. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Sí, pero definitivamente tiene fecha de lanzamiento de hoy. 24 de febrero. 24 de febrero, así es. Tiene fecha de lanzamiento de hoy. Con PreSafe de hace varios días. O sea que es una pieza que han estado trabajando. Los tíos de RBD. Bueno, seguimos con los estrenos. Y ya habíamos compartido el tequedo grande de Karol G y Shakira. La más reciente colaboración. También tenemos una canción bellísima. Toda una vida de Young Music. Quien fue el ganador de la primera edición de La Voz República Dominicana. Y hoy estrena no solo la canción, sino también un audiovisual muy lindo. Sí, muy bien trabajado. Muy bien trabajado, muy cuidado. Y apoyo local, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, que quiero anunciarles aquí que Joan Music estará esta noche aquí en Grecia, en Exa. Así que sintonicen que a eso de las 8 de la noche estarán los detalles de este estreno, tanto de canción como de video musical con Grecia Vidal. Buenísimo, buenísimo. También tenemos Cosquillas de Danny Ocean y Paula Sendejas, estrenada hoy también. Además tenemos Noche Primavera con Andrés Cepeda, Vele y Manu. Me encantó esta colaboración porque Andrés Cepeda, wow. Y también tenemos a Vele con la parte urbana y la parte quizás más jovial. Y tener esta mezcla musical me pareció genial. No, yo esa no la he escuchado y creo que es la primera que voy a ir a buscar inmediatamente si acabe tu segmento. Porque justamente me llamó la atención el hecho de que Andrés Cepeda y Vele son estilos muy distintos. Así que segurito que algo bueno salió de ahí. Y para concluir con esta lista, tenemos Wings de los Jonas Brothers. Ay, sí, 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 sí. Quienes están armando todo un álbum que ya tiene fecha de lanzamiento para el 12 de mayo. Se llama The Album. Y me encanta que los Jonas, luego de años de estar separados y de que cada quien estuviese haciendo su música individual, vuelvan a juntarse, vuelvan a tener gira de conciertos y que sea todo un éxito. Y que tengan su esencia y que la gente los siga aceptando ya en esta nueva etapa de padres, esposos. ¿Cuánto han crecido, Dios mío, esos muchachos? Todos con hijos, esposas. Y ver que han crecido, no han tenido escándalos, no se han vuelto involucrados en cosas. Sí, 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 súper bien. Y tú sabes que me gustó, ellos dieron una entrevista hace unos días y decían que para ellos fue la mejor decisión ellos haber pausado su carrera como Jonas Brothers en el momento en el que lo hicieron. Porque eso permitió que ellos como familia no se vieran afectados. Como que tomaron una buena decisión y que bueno, así los fans los hayan extrañado, pues que sepan que ya están de vuelta con un nuevo disco que se llama The Album, como ya mencionó Chaer, y que se va a estrenar dentro de unos meses. Sí, 12 de mayo como tal. Ah, ya lo saben. Pues bueno, despedimos a Chaer con la más reciente de Karol G y Shakira, y así la vamos a escuchar completita. Pero antes, Chaer, ¿cómo te ubicamos en redes sociales? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Rafael Chaer, C-H-A-E-R, y por ahí continuamos con la conversación. Sí mismo, también lo encuentran aquí todos los viernes, en Madenesa, con las exavirales. Exacto. Chaer, gracias, feliz fin de semana. ¿Para dónde tú vas? Llévame. Bye. Wow, yo no tengo planes, pero yo tengo que hacerlo. No me llevas, vas para Puerto Plata.